Para hacer diferentes accesorios no solo necesitamos de listón, también podemos utilizar distintos materiales. En este caso yo conseguí estas florecitas en una oferta y no encontraba que hacer con ellas hasta que se me ocurrió hacer esta diadema para este día que se aproxima. Esta es más chica porque tiene las flores más chicas y esta es un poco más grande porque las flores son más grandecitas y aparte esta la cubrí toda en el centro. Y esta la dejé vacía, me pareció que así queda bien bonito. Y para hacer esta diadema vamos a necesitar además de las florecitas de los siguientes materiales. Una banda elástica, flores artificiales, un retazo de listón holograma, fieltro y tul. Voy a empezar recortando las florecitas de aquí de este ramillete, bien pegadito desde donde está su hojita. Bien, tengo aquí las florecitas, vamos a dejarlas por acá. Y ahora vamos a, por aquí también tengo una banda, tú puedes hacerla del ancho que necesites. Ya yo adelanté este paso, cosí aquí en esta partecita y la dejaremos por acá. Lo próximo será recortar la base de esta, ya digo, la vamos a hacer en tamaño chico porque las flores son iguales que estas. Lleva un corazoncito de base que es este. Y para este utilicé uno más grande, que es este. Dependiendo del tamaño de la florecita tú ves cómo puedes hacer o dibujar el corazón. Bien, vamos a marcar aquí. Bien, ya tengo el corazoncito de base. Ahora voy a calcar acá en el vinil. Esta es la parte que es espejo. Y por este lado lo voy a dibujar. Y también voy a aprovechar de quemar. Para dejar por acá. El tul que lleva en el contorno. Vamos a recortar dos tiras de 50 centímetros por 5 centímetros de ancho. Es una tira que tengo acá. Voy a colocarla doble, es decir, que va a quedar aproximadamente de 2.5 centímetros de ancho. Bien, tengo así ya unidos. Con hilo y aguja vamos a coser el bordecito hasta fruncir. Con hilo y aguja vamos a coser. Bien, ya he fruncido. Aquí tengo uno adelantado. Voy a ver aproximadamente cuánto mide para hacer este igual. Aquí voy a sellar. Bien, ya he fruncido todo el tul. Tengo para ambos lados. Vamos a comenzar a pegar esto, armar la diadema. Vamos a pegar primeramente la banda de aquí del fieltro. Que tiene que ser la parte derecha arriba. Esto va a ser lo que va a tocar la cabecita de la bebé. Por aquí, por aquí está el derecho. Voy a colocar silicón en el contorno del corazoncito. También en la banda va a caer un poco. Y vamos a ir colocando lo que ya fruncí con el tul. Bien pegadito para que se vea tupido. Ya pegué todo el tul. Y encima vamos a colocar el corazoncito que hice con mi listón holograma. Bien, ahora sí vamos a colocar las florecitas una por una. Bien. 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 Y bien así de fácil es esta diadema súper práctica. la puedes hacer así chica rellena todo el centro o también la puedes hacer así dependiendo de las flores que estén a tu alcance y en nuestro próximo vídeo estaremos haciendo este moñito doble te invito a disfrutar de nuestros vídeos a través de nuestro canal si no lo has suscrito puedes hacerlo y así recibirás cada lunes y miércoles nuevas ideas para ti hasta pronto